Sí está, pero como una sombra. Me tortura. Juega conmigo. Pará, estás volando de fiebre. ¿Te podés calmar? No. No es fiebre. Es el fuego de la culpa. Mi madre está ahí como una sombra en mi vida. Y yo voy a estar en la vida de Antonio y Mercedes como otra sombra. Bueno, ese me distraje, lo había dejado ayer en el piso. Pensé que estaba alrededor nuestro y cuando te fuiste lo empecé a buscar por todos lados en el bosque. Y lo vi. Estaba con él. ¿Lo viste segura? Estaba a un metro. A un metro. Ah, estaba a un metro, lo vi perfecto. Estaba vivo Antonio, estaba él jugando con Jan. Claro que por supuesto, estoy segura, está vivo. Yo también quiero saber, necesito saber. Calmate, no te la agarres conmigo. No, está bien, no me la doy. Tranquilo. ¿Cómo pudo haber sobrevivido a lo que pasó acá? ¿Cómo pudo haber sobrevivido? No puedo creer realmente, no es un lugar para hablar. Tranquilízate, amor. Ya pasó. ¿Estás segura que lo viste? Está vivo. La muerte es tan difícil de aceptar para los vivos. A veces creemos que están vivos cuando están muertos. ¿Estás volando de fiebre? La sugestión no es más que un deseo hecho realidad. Tenés que descansar. ¿Qué? Siempre preocupada de temas mundanos, Paulita. Deberías entender cómo funcionan las cosas. ¿Y cómo funcionan las cosas? Mercedes me vio. Vi su cara de horror. Ella sabía que yo estaba vivo. Lo temía. ¿Cómo que te vio? Sí. Ese era su más profundo deseo. Las pesadillas también son deseos. No es que no puedo estar tranquila. Sé que lo estoy asustando. Lo que pasa es que estoy muerta de miedo. Bueno, ¿cómo es? Anda, anda a jugar, anda a jugar. Ay, que ahí está estrecha. Escúchame, te déle. Calmate, le voy a avisar a todos. Sí. Que estén atentos, que se fijen. Sí, para que no pase nada. Sí, para que no pase nada. Es que eso no es lo peor de todo que esté vivo. Sabe dónde estamos. Si mi madre vuelve no es para perdonar mi error. Sino para recordármelo. Soy un matricida. Un chacal, un loco mesiánico. Ahora, ¿y por qué me estás diciendo todo esto? ¿Por qué me lo contás? ¿Qué vas a hacer? Así como ella aparece en mi vida. Yo voy a aparecer en la vida de Antoni y Mercedes para recordarles quién son. ¿Vas a volver para torturarlos? No. Para recuperar lo que es mío. Ya empecé a hacerlo. Vanicia, hay que bajar la fiebre. ¡Hazón! No hay que bajar la fiebre. La fiebre es fuego. Yo soy fuego. No hay que bajar la fiebre. No hay que bajar la fiebre. No hay que bajar lafie. Parece que está todo normal, China Tuviste suerte Te salvaste de milagro, vos y el bebé Lucas Estaba diciendo acá, China, que parece muy preocupada por el bebé Que está todo bien, aparentemente Gracias, Filipe ¿No me puede dejar solo? Sí Gracias, Ana ¿Estás contenta? Si me vas a retar, andate, Lucas Te estoy haciendo la pregunta, ¿estás contenta? Lograste lo que querías, ¿eh? Llamar la atención de todos Están todos, un kilo, un muerto, te tremendo ¿Estás contenta? Casi la matas a Emilia Se me controló la camioneta y yo también casi me mato ¿Qué tengo que hacer con vosotros? Explícame lo que, qué, qué es lo que hay que hacer con vos Yo no sé qué más hacer Tenemos que, que hacer algo para ser felices Eso tenemos que hacer Tenemos que ser felices Cuando se termine esta pesadilla Tenemos que ser felices Vos estás enferma, ¿sabes? Y no solo estás enferma Estás enfermando a todos A todos estás enferma No Estás transformando vos Todo esto en una pesadilla Nos estás volviendo locos A todos No A todos ¿Vos me enfermaste a mí? Cuando me trajiste a este pueblo Nosotros en Buenos Aires Estábamos bien, Lucas ¿Qué tiene que ver? Éramos felices, ¿no te acordás? Estábamos perfectos Por favor, si te puedo... No tiene nada que ver El pueblo Ni Buenos Aires Sos vos Entendé lo que sos vos, China Ni acá, ni en Buenos Aires Ni en el Colmo Ni en ninguna parte del mundo Por vos sos No, no Si tu problema sos vos Estás mal, tenés un desequilibrio mental Yo puedo cambiar Roca, yo puedo cambiar Puedo ser la de antes Tenemos que estar juntos No Tenemos que enamorarnos de vuelta Yo puedo lograr que usted enamore de mí otra vez ¿Entendés? Y vamos a ser felices Nos tenemos que ir de acá China China Escuchá un segundo Yo también te hice lo imposible por vos Te tuve mucha paciencia Y si te tuve paciencia fue por el... Porque estábamos esperando un hijo Pero no sé cómo reaccionar No entiendo No sé cómo tratarte Casi la matás a Emilia No Escuchame Escuchame una cosa Si a Emilia le hacés algo Yo no sé cómo voy a reaccionar No, no No, porque me está jodiendo a mí Está jodiendo a mis hijos No, no 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 No, yo voy a cambiar Ya está, ya está Es parte del pasado Todo eso ya está, Lucas Nosotros nos tenemos que ir de acá solitos A un lugar normal Donde la gente no nos quiera separar Donde la gente no nos mire mal La gente nos odia acá adentro, Lucas Tenemos que irnos y tenemos que estar bien Nosotros juntos Como éramos antes y felices Porque yo a vos te amo Y nosotros tenemos que estar juntos Porque es nuestro destino Está escrito No nos podemos separar, ¿entendés? Yo voy a hacer que te enamores de mí otra vez Lo voy a lograr Ya está Ya está Rafael 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 ¡Vamos! Hay que desinfectar bien, querida, ¿sabés? Porque vos no podés tomar antibióticos, estás embarazada. Ay, sí, sí. Bueno, a mí lo único que me importa es saber que estén bien mis bebés. Sí. Bueno, mirá, te dijo Frida que estaban bien, ¿no, querida? Sí, pero Frida no es un ecógrafo. Bueno, yo tuve dos chicos y nacieron perfectos y no había ecografías en esa época. No, 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 no. No, bueno. Lo que yo digo es que ¿cuántos delincuentes más vamos a meter en brazo? Delincuentes, estamos hablando de la China, ¿eh? ¿A qué somos todos familia? No, no, pará, 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 porque capogreco yo no soy, ¿eh? Así que soy familia, ¿viste? Bueno, pero somos dos mismos pueblos, tenemos que ayudarnos unos a otros. Y justamente, nos tenemos que ayudar, nos tenemos que cuidar. Esta chica pobrecita está loca, ¿viste? Mejor que esté lejos de los hijos. Bueno, no hay que ser tan cruel, Julio. Está enferma ella y está embarazada. Pero también está mal de la cabeza, está enferma. Bueno, justamente, entonces, mira, controlala, no sé, internala, viejo, pero que no nos venga a joder acá. Bueno, pero tampoco nos demandemos, busquemos una solución entre todos. Delicia, esta chica es un peligro hasta para ella misma, ¿o no? Bueno, justamente por eso hay que ayudarla. Claro, pues no es que sea mala, es que sea mal de la cabeza, ¿no? No, ¿qué pasó? ¿Emilia? ¿Emilia, qué pasó? No, en realidad lo que pasa es que estamos preocupados. Nos sentimos inseguros con Cosme y con la China. Yo decía, buscamos un lugarcito, lo metemos ahí, lo tenemos controlado. No, no está mal lo que dice. No, no está mal lo que dice, no está mal. La China no está bien. ¿Qué decís, Lucas? Lo que están escuchando, la China no está bien. No me parece una mala idea. Está bien, pero hay que cuidarla, no hay que juzgarla, ¿no? Pero no se trata, pero a ver, esta mujer está haciendo un peligro para todos. Mirá cómo la dejó Emilia. Por favor, ¿qué es que lo vamos a encerrar? Es una locura lo que está diciendo. Pero no estamos hablando de encerrarla como si la metiéramos presa. Estamos diciendo darle un lugar donde esté contenida, donde no se manda una cagada atrás de la otra, nada más. Pero vos la querés ayudar y la querés meter presa. ¿Te pensás que la ayuda es así? No es meter la presa, es buscarle, dale una mano, dale ayuda, que alguien la vigile, que alguien la controle. La gente está desesperada, están todos con miedo de que les haga algo cualquiera. No podemos estar corriendo este riesgo. Mirá cómo la dejó Emilia, en serio. ¿Y si votamos? No, 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 no votamos. ¿Por qué no? Está bien, votemos. Es lo más correcto. No se puede hacer. Pero ¿por qué no? Votamos, que cada uno elija, listo. Yo me hago cargo, es mi mujer, yo me hago cargo. De las decisiones que se tomen, listo, perfecto. Me parece lo más sensato. Bueno, yo me hago cargo, Destina. ¿Me la dejan a mí? A vos casi te matas, mamá. Nadie la quiere ni ver. Frida. No, soltame, espérame. Frida, por favor, escúchame, por favor. No, no, no tengo tiempo de escucharte, hay muchos pacientes en el refugio. Yo no soy un paciente, soy tu marido. Pero por favor, no seas ridículo, cojo. Frida, por favor, yo sé que todos piensan que soy el enemigo, pero vos sabés que no. Si te enamoraste de mí es porque pensás que soy una buena persona. Yo no me enamoré de vos. Yo me enamoré de la idea de casarme, de tener una familia, una fiesta, una alianza. Frida. ¿Qué pasa, China? ¿Qué haces acá? Ah, no sé, parece que me quieren cambiar de habitación. No, no la vamos a cambiar de habitación, se va a quedar acá. ¿Cómo, acá, con Cosme? Sí, se va a quedar acá con Cosme. ¿Qué? ¿Cómo, acá? ¿Cómo, acá, con Cosme? Sí, te vas a quedar acá con Cosme. No me quiero quedar con él, ¿no? No, me parece una buena idea, Lucas, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué, tenés miedo que le haga algo? Se va a quedar acá y además no importa lo que quieras o no quieras, es una decisión que está tomada, así que te vas a quedar acá. Y no hagas quilombo porque te vamos a tener que ponerle esposa a vos también.